Los Atlaquiltenango, ahí las autoridades están informando a quienes son beneficiarios del programa en producción para el bienestar. Antes se llamaba Procampo, esto lo inventó. ¿Quién inventó el Procampo? ¿El gobierno del PRI o el gobierno del PAN? El gobierno del... bueno, el que lo haya inventado lo han ido cambiando de nombre, es el mismo programa, ahora se llama Programa de Producción para el Bienestar. Ya ve que esa palabra ya la usan para todo. Bueno, si usted está en esta lista, ¿quién lo inventó? Créditos a la palabra de Salinas y de Gortari. Ah, ¿era desde Créditos a la palabra? Ah, de Carlos Salinas de Gortari, y ya después fue evolucionando, después fue Procampo y ahora es Programa de Producción para el Bienestar. Así es que mire, se invita a todas las personas que están inscritos en este programa, que este 18 y 21 de febrero acudan para la bancarización. Va a ser en la Casa Ejidal de Tlaquiltenango, va a ser de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Antes, revise usted la lista para ver qué día le toca, probablemente sea por apellido, y para que no vaya usted los dos días, mejor consulte la lista. Esto fue lo que nos mandaron, no nos mandaron la lista, así es que usted métase a la página del Ayuntamiento, o llame, le voy a dar un número telefónico, 374-118-1935, o también puede ir directamente a la Casa Ejidal.